proceso, porque al final no creo que lo hayas aceptado de la noche a la mañana, o sea, ¿cómo fue parte de ese proceso? Bueno, después de que me dijo eso, después de que me hizo eso, pues sí, me quedé pensando, el de, es una persona con VIH, pues en sí no me importó mucho, o porque si me gustaba, si lo quería y si quería algo bien con él, entonces este, pues dejamos pasar los días, de hecho no fue tanto, la semana siguiente volvimos a estar juntos y me decía, ¿pero qué opinas? Le digo, por mí no hay problema, yo sé que estás, y que posiblemente yo también esté expuesto a eso, ¿no? Porque pues no sabes en qué momento, si sí te llegas a infectar o no, eso no se sabe más que tu cuerpo reacciona a cualquier enfermedad y es lo mismo, ¿no? Entonces, pues seguimos saliendo, seguimos platicando y eso así como que yo lo asimilé un poco más rápido, porque lo seguía viendo, él me trataba igual, no empezó a ser tan distante como yo pensé, dije a lo mejor y empieza como que a poner su distancia, a empezarme a decir, ¿sabes qué? Hasta ahí, entonces, pues yo lo seguí viendo natural, a pesar de que me había dicho que yo, tranquilo. Exacto, o sea, como si no pasó nada, pero pues sí, hasta la fecha, pues sí, de repente así como que me dice, ¿sabes qué? Es que sí, me da un poco de miedo, pero pues es normal, porque pues no nos cuidamos, por así decirlo, y este, pero pues como ya dijiste, es una enfermedad que ya es crónica, ya no es mortal como antes de pensar, entonces ya hay más información, ya hay más avances tecnológicos, entonces puede que ya sea más controlada. Bien, para irnos al siguiente bloque musical y después regresar un poquito con este tema, la primera pregunta de ustedes hacia la gente que nos escucha, para Em, o sea, ¿qué consejo le das a las personas positivas que están iniciando una relación? O sea, decirlo, no decirlo, ¿en qué momento decirlo y de qué forma tal vez hacerlo? Digo, a tu experiencia. Sí, claro, chavos. Mi consejo es, sean siempre originales. Esta enfermedad no es mortal, es controlable, sí, es crónica también, pero nosotros tenemos que ser honestos con nuestros semejantes y guiarnos siempre por la verdad. De esa manera podemos disfrutar plenamente de nuestra sexualidad y de nuestras vidas, ¿por qué no? Hacerle consciente a la otra persona para que ella también se responsabilice por lo que está aceptando, y ya no nos sintamos culpables de que si en algún momento se llegara a ser positivo o no, pero hay que ser originales, hay que ser más que todo fieles de una sola pareja, solo contigo, porque no nomás existe, como dijo David al inicio del programa, no nomás existe el VIH, existen ciento y tantas enfermedades que están relacionadas con VIH y todo por la inmunología baja, ¿no? Entonces, se puede, te puedes encontrar una gonorrea, una ciruglis, un virus de papiloma humano, o un citomegalovirus, cualquier tipo de enfermedades, y no nomás eso, sí, también te puede dar hasta una infección gastrointestinal teniendo tu inmunología baja, pero hay que ser originales, chavos, no se dejen llevar por el aventón y por el acostón y por el disfrute, siempre la protección es bien importante, y otro, la comunicación que se tenga con esa persona, y más cuando intentamos tener una relación segra. Al final de cuentas, chavos, recuerden que en esta vida todo es, todo es karmático, ¿no? Y al final de cuentas, todo lo bueno que ustedes hacen, se les va a regresar de alguna forma, y todo lo malo también. Entonces, este, como lo dice Em, o sea, hay que ser honestos desde el principio, o sea, por ahí dicen, o sea, todo en algún momento va a salir a relucir, sea tarde que temprano va a salir a relucir. Entonces, si lo pueden hacer desde el inicio, y seguramente es algo que no es fácil, digo, es una enfermedad que está muy estigmatizada por la sociedad, y que todavía muchísimas personas la ven como muerte. Digo, mi propia madre en algún momento me lo ha dicho, ¿no? Me dice, oye, y ustedes como gays, cuídense del VIH porque sí se mueren. Y yo la verdad es que digo, mamá, no, o sea, no, o sea, ya no se muere la gente de VIH. O sea, hay mucha gente que todavía está muy desinformada. De hecho, entre la misma comunidad LGBT, me permito decir que sí, seguimos todavía muy desinformados en esta situación. ¿Y por qué lo digo? Porque todavía hay personas que no aceptan, o si de repente llega así, oye, soy VIH positivo, y a la mera hora se dan la media vuelta, y no vuelves a ver a esa persona por lo que acabas de confesar. Pero no hace mucho alguien, el primo y un amigo, dirían por ahí, o sea, me dijo. O sea, yo le dije al momento de tener como el primer encuentro sexual, y al final me mandó como a la goma. Pero, oye, y si no te hubiera dicho, o sea, hubiera sido exactamente lo mismo. Entonces, el consejo para las personas negativas, ¿cómo deberían de tomar esta situación cuando les llega una persona positiva y les dice, oye, mi condición es VIH positivo? ¿Cuál es el consejo para esas personas que pudieran pasar por una situación similar, o que han pasado y tomaron una decisión diferente a la que tú tomases hoy en día? Porque esa es la prueba de que este tipo de relaciones sí pueden fluir, sí pueden crecer, sí pueden prosperar, y no es un impedimento. Digo, ¿cuál es el consejo para esa gente que va a vivir, y que está viviendo, o que vivió una situación similar a la que tú pasaste hace cinco años? Bueno, el consejo que yo les doy es que se informe. Porque muchas veces del rechazo que hacen las personas a las personas que tienen VIH, ¿por qué no están bien informados? Entonces, hace mucha falta la campaña de VIH-SIDA, para que todas las personas sepan bien de qué se trata la enfermedad. Normalmente, pues sí, te espanta el escuchar a una persona que tiene VIH, y todavía hay muchos estigmas sobre eso, que, ay, me va a contagiar con un beso, etc. Entonces, pues mejor infórmate primero, y ya tú decides si sí o no aceptar la persona, pero eso ya es más tuyo, más personal. Pero en sí, pues, no tiene nada que ver la enfermedad con la persona. O sea, si no vas a aceptar a la persona, Vic, por lo que dices es, no la aceptes porque al final ya no te gustó, o porque ya no te gustó cómo agarra la pasta de VIH, o sea, pero que no sea por el VIH. O sea, porque al final de cuentas, al siguiente bloque vamos a entrar ya un poco más en la vida de pareja, de cómo vive una pareja cero y discordante. Pero mientras, chavos, gracias. Me imagino que aquí el chat está a todo lo que da. Entonces, vámonos con una rola. Siempre que hablo de esos temas, me gusta muchísimo poner esta rola de Mecano, que se llama Fallo Positivo. Y regresamos de aquí, ¿qué pedo? Compartan el programa. Yo soy David Méndez, aquí con Em y con Vic, que estamos hablando de esto de parejas cero y discordantes. Y regresamos, chavos, por favor, no le cambien, que eso se está poniendo, pues, muy bueno. ¿Vale? Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sabías que yo no haría caso alguno de la precaución? ¡Gracias! 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 de dolor, estúpida sentencia. Y es que tú eres lo que más quiero. Y sin ti la vida es un vero. La ignorancia de los demás. La espira de puritana y de santa moral. Hablaba de divino castigo y la vergüenza al que dirán. Te empujo hasta que colgabas al final. Tu cuerpo y una cuerda en el desván. Ahogando los sentimientos y muchos momentos más de amar. Besando en la alza del amor, la ciencia y la conciencia. Es que tú eres lo que más quiero. Y sin ti la vida es un vero. ¡Suscríbete al canal! La balanza del amor, la ciencia, la conciencia, la conciencia, la conciencia, la conciencia. Esa velada, la balanza del amor, la bien y la inconsciencia. Donde la moda del horror, es tu vida sentencia. Y es que tú eres lo que más quiero, y sin ti la vida. Mi corazón y yo hemos decidido no tratar, porque últimamente solo nos tocó sangrar. Eso está bien, ya tengo mis problemas para perder. El tiempo en otros temas, pero llegaste a mí, sin que te lo pidiera. Con solo sonreír, has roto mi barrera, y he vuelto a sentir algo que había... El fallo positivo anunció el virus que navega en el amor. Avanzar, soltando velas, aplastando las defensas por tus venas, me prohibiste toda pasión. ¿Por qué sabías que yo no haría caso alguna de la precaución? Y es que tú eres lo que más quiero, y sin ti...